... Nuestro profesor Magath, el cual cierra su último trabajo, vuelve a la narrativa después del ensayo criminalístico, después de los tratados académicos, vuelve a su meollo, a su nido, esa narrativa inquietante de relato negro con esta veintena de relatos Perro no come perro y que celebramos que lo hayas venido a presentar a tu programa. Era obligado por hacerlo en casa, naturalmente. Ahí está y además que en este caso me lo hayas dedicado con tanto afecto y tanto cariño. Perro no come perro. Bueno, es una frase hecha, es el título de uno de los relatos que me gustó porque tiene fuerza y lo escogí para el libro. Uno de los personajes son 20 relatos independientes, 20 relatos intensos. O sea, que se pueden leer de modo independiente. De ida y vuelta y de forma aislada. Como el subtítulo indica, son inquietantes, tienen perfil policiaco, detectivesco, en fin. ¿Qué ingredientes has usado en esta...? Bueno, es ficción, pero hay bastante de metaliteratura y también por temas del trabajo a veces es todo ficción, pero uno se nutre a veces de historias que vive, que ve y que inciden en el trabajo. Tengo uno de los personajes, es el inspector de segunda clase, Lipio Morgades. Este es un personaje, un policía que creé en el año 1999 para la serie Antihéroes de la Semana Negra de Gijón. Y bueno, pues aquí vuelve a aparecer con cinco relatos, ¿verdad? Bueno, un policía un poco incómodo, un poco áspero, ¿verdad? Antihéroe, no en el campo de lo de Torrente, ¿no? ¿Cómo era? ¿Colombo qué era? ¿De segunda clase, de tercera? Bueno... ¿El inspector Colombo era? Sí, 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 sí. A ver, actualmente no existen inspectores, es una clase en la policía. La policía está rasperosa, me he acordado del niño de la cabardilla. Sí, 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 sí. Un personaje incómodo. De incomodidad. A Lipio Morgades sería el vecino que tenemos en el quinto, en el cuarto, que fuman en el ascensor y que, en fin, no es exactamente estar quijás, ¿verdad? Tampoco es torrente en absoluto, no, no, no. Va más en la línea de Santos Trinidad, de Coronado y de los personajes de Luis Tosar, un tipo duro, descreído, ya un poco de vuelta de todo. A la última película de Luis Tosar. Sí, es un gran tipo, lo que ocurre es que yo creo que está condenado a hacer siempre de malo, ¿no? Sí. A ver, es que me encanta. Es que lo hace muy bien. Cuando las cosas funcionan, esto es como en los equipos de fútbol. ¿Para qué cambiarlas? Ni antes ni después, exactamente, a las tres y cuarto de la tarde. Sí, uno de los relatos. Uno de los relatos. De un tipo que salía de casa exactamente a esa hora y que salía con un palillo en la comisura de los labios y ahí es donde radica en ese relato concreto. Bueno, 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 no vamos a destripar lo que está en la narrativa. Bueno, la gente pregunta, ahora está muy de moda el género negro, la afición, todos los autores consagrados quieren tener su novela negra. En su momento estuvo bastante devaluada la novela negra porque era una especie de descanso intelectual, pues como la Rosa o el Western, ¿verdad? Sí, sí. Pero es que la realidad es novela negra, Cristina. La realidad es novela negra. Te diría más, es novela negra y siempre la realidad supera la ficción. Aunque hay que decir que no hay crimen perfecto. Y además que se lo digan a nuestro criminólogo, al señor Magal. Gracias. A ti, Cristina. Gracias. Gracias. Gracias.